Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adriana Cuargo, de Trader College. Este es el informe diario para el día viernes 26 de febrero de 2010. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.3592 en estos momentos con tendencia al cista en el gráfico de 4 horas. Debo de un máximo en 1.3627, donde encontró el precio de resistencia en la línea de tendencia bajista en el gráfico de 4 horas que no ha podido quebrar. Y, por supuesto, el quiebre de dicho nivel podría extender una ganancia potencial del euro que se viene extendiendo desde el día jueves a la zona de 1.3690. Justamente 1.3640 es la zona de resistencia por precios, pero claramente el nivel más importante es la línea de tendencia mencionada. A la baja los soportes se ubican en 1.3550, 1.3530, más abajo 1.35 y 1.3440, que es el mínimo de los últimos meses y que tocó la semana anterior, muy cerca del mínimo de esta semana, en 1.3450. La regla esterlina está cotizando a 1.5224 frente al dólar, manteniendo el precio una suerte de soporte sobre una línea que une mínimos descendentes, esto no es línea de tendencia, pero que ha sido quebrada el día jueves después de llegar al mínimo 1.5287. Se mantiene muy bajista todavía el gráfico de 4 horas, queriendo aparentemente revertir después de entrar en sobreventa del precio, pero con el indicador de momento todavía en franca aceleración bajista. Por lo cual, los próximos soportes se ubican en la zona de 1.5185, más abajo 1.5130. En la dirección alcista, 1.5280, 1.5320, 1.5390 son los objetivos para tener en cuenta el dólar yen, cotiza 89.22 con tendencia ligeramente alcista en el gráfico de 4 horas, que de todas maneras parece estar revirtiendo esa tendencia en esta última vela. Sin embargo, el quiebre de 89.55, el primer objetivo alcista, va a encontrar nuevos obstáculos en 89.90 y 90.50. En dirección a la baja, los soportes se ubican en 88.80 y 88.55 mínimo de estas últimas semanas y que alcanzó el día 4 de febrero. El petróleo, levantando algo de sus posiciones hoy, en 78.27, cotiza en estos momentos, formando una figura de, tal vez, continuación de tendencia bajista, si es que ésta se consolida por debajo de la zona de 77.70. Sin embargo, en 78, muy cerca del nivel actual, ya se ubica a primer soporte. Si esto sucede, 76.85, 75.80 son los objetivos a la baja, tanto que 78.80, 79 y 80.75 son los objetivos alcistas. El dólar canadiense está cotizando a 1.05.77 en estos momentos, entre el dólar americano, con tendencia bajista de gráficos de 4 horas y soportes en las zonas de 1.05.25, 1.04.75. Objetivos alcistas, uno muy cerca del nivel actual, en 1.05.95, 1.06.40 y el máximo del día jueves, 1.06.78, 1.06.80. El oro cotiza 1.108 dólares por onza en estos momentos, con tendencia alcista en el gráfico de 4 horas que viene, levantando el precio de oro en las últimas horas, con objetivos en 1.120.85, 1.131 dólares por onza, y soportes en 1.098, 1.089 y 1.083.50 dólares. El dólar australiano está cotizando a 0.88.88 en estos momentos, contra el dólar americano, con tendencia alcista en el gráfico de 4 horas y objetivos en 0.89.25, 0.89.60, 0.89.80, y soportes en las zonas de 0.88.55, 0.88. No está del todo definida la tendencia de acuerdo a la curva de precios, pero si los indicadores muestran un sesgo alcista que puede consolidarse, por supuesto hay quiebre de este primer objetivo alcista en 0.89.25. Finalmente, los futuros de Dow Jones están cotizando a 10.331 puntos, con tendencia alcista en el gráfico de 4 horas, pero va a tener que superar 10.350 puntos, es una línea de tendencia bajista que va a tener próximos objetivos a su quiebre en 10.370 puntos, 10.425 y 10.470. En la dirección bajista, los soportes son 10.275 puntos, 10.230 y 10.190 mínimo del día jueves. Amigos, tengan todos una excelente jornada de operaciones, un muy buen fin de semana y un fin de mes. Nos vemos el próximo lunes.